El jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, Casahubón, se metió en Honduras. Habló de las diferencias entre él y Andrés Manuel. Pues es que los dos están que se les queman las sabas. Y ahí él y Cordero tienen la misma bandera, las clases medias. Dice Cordero y dice Ebrard, me apoyo en ellas. Y Cordero dice, están cada vez mejor y es un núcleo cada vez mayor. Pues, ¿cómo será el método de selección el próximo año? ¿Tendrá que ser como base quien esté mejor posicionado? ¿Pero cómo lo van a saber? Hicieron una consulta en el Estado de México. Y el pueblo dijo sí a la alianza. Y a la hora de la hora, les hicieron caracolitos a los del pueblo. No les obedecieron los perredistas. Bueno, pero fueron nada más 250 mil de los... Lo que hayan sido. Si eran cinco o diez, ellos dijeron, pueblo, vamos o no vamos en alianza. El pueblo dijo, vamos en alianza. Y no le hicieron caso. Entonces, ¿para qué hacen la consulta? Así fue, sí. Bueno, pues, ahora, ¿cómo será tomada como base el mejor posicionado? ¿Cómo? ¿De dónde van a agarrar? Pero además, además, no únicamente va a ser estrictamente la voluntad de las mayorías. Ahí entran los medios, la televisión va a decir, va a exaltar a uno, va a minimizar a otro. De todos los partidos, de todos los candidatos, los precandidatos de los distintos partidos. Por eso, entonces, ¿cómo va a ser? Piensa. Además, eso es habitual. No, no, ¿cómo va a ser la selección? Pues, la única forma que se evitaría un conflicto es que ambas partes... ¿Evitar un conflicto? El conflicto va a venir forzosamente. Entonces, pues, esto no tengo lo que decir. Si va a haber conflicto, es que importa. Mira, va a haber conflicto. Sí. No puede evitarse el conflicto. Pero, ¿cuál es el sistema que van a emplear? ¿Cuál suponen ustedes que sea la forma en que definitivamente uno se ha señalado? Supongo que el que muestre más músculo político en ese momento, si Ebrard maneja todos sus huestes y se ve que tiene más fuerza que López Obrador y sus redes sociales, será el que sea el precandidato. No te entiendo. La única forma sería con encuestas a nivel nacional llevadas a cabo por organismos en que estuvieran de acuerdo ambos previamente. A ver, espérate, ¿en puro perredismo? No, nacional. Tiene que ser nacional, no perredismo. ¿Pero por qué? Pues, si son candidatos del PRD, el PAN y el PRI, ¿por qué? Bueno, está bien, entonces, entre puro perredista. Como tú digas. Qué fácil de convencer bien el Mario. Es que me estás preguntando mi opinión, te digo mi opinión, no, se puede. Bueno, pues, como tú digas. Es que tu opinión descarta un conflicto y el conflicto va a ser, porque viene un choque de dos hombres que tienen puestas sus esperanzas en eso, sobre todo a López Obrador, que se le va el tren. Él ya no tiene oportunidad para otra. Marcelo todavía puede esperar un sexenio más para entronizarse. Pero es que cada uno de los candidatos tiene una fuerza, tiene una fuerza palpable, tangible. ¿Cuántos diputados tiene Peña Nieto entre los legisladores? Entonces, la mayoría, ¿cuántos tiene López Obrador menos y los tiene en Convergencia y en el PT? ¿Cuántos tiene Ebrard? Ebrard tiene la Asamblea Legislativa de su parte. Entonces, tienen fuerza dentro del propio sistema, dentro de los actores políticos. Ahora, de eso, agregar a nivel nacional iría perdiendo Ebrard porque es más regional. Y López Obrador ha recorrido varias veces la República. ¿Y a poco eso le garantiza? No, 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 por eso. Entonces, a lo mejor, porque estamos especulando al respecto, a lo mejor lleva ventaja el que ha recorrido toda la República contra el que se ha afincado en el DF. A lo mejor la Asamblea Legislativa tiene más peso que los diputados de López Obrador. Yo creería ver que, por lo que acabo de decir hace un momento, Ebrard diga, bueno, ándale, pues, vas tú a López Obrador. Y López Obrador, sin la unión con el PAN, va a perder con el PRI. Y este va a demostrar con su paciencia que su propósito tiene más futuro. Marcelo. Entonces, ¿por qué hoy prácticamente ha dado un paso adelante de López Obrador? Él no va a dejar de dar pasos. Hasta que no se defina. Sí, hasta que llegue el momento. A ver, ahora sí. Y es que falta un rato. Faltan varios meses en los que cada uno puede tomar una posición distinta. Porque lo que hizo Ebrard ayer con sus declaraciones fue afianzarse en una postura diferente a la de López Obrador. López Obrador señaló textualmente, un gobierno del pueblo para el pueblo. Y López Obrador dijo, no, no, no. No, Ebrard. Ebrard, perdón. Y Ebrard dijo, no, no, no. Bueno, la clase media y la iniciativa privada. Y es ahí donde señaló Mario, los medios y todo, donde Ebrard está abriendo un camino. Entonces, allí se contradice tu opinión de decir, él se va a hacer a un lado esta vez. No, Ebrard tiene una actitud beligerante y allí está el paso adelante que acaba de dar. Pero, ¿cómo lo van a elegir al mejor posicionado? ¿Por voto directo? ¿Por asamblea? ¿Por delegados? No, cállate. Que haya conflicto y que haya problemas para que después sea arrasado cualquiera de los dos por el PRI. Sí, 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 sí. Ese es el riesgo que tiene. Y tan es un riesgo que ya el propio presidente del país dice, bueno, bueno, no me obsesiono con la llegada de otro partido a Los Pinos. Lo que quiero es que no haya continuidad. Bueno, continuismo. Así que todo, todo, como la famosa moneda, esté en el aire. Primitivo García González de Coacalco tiene 53 años. Héctor, ¿de dónde sacas que Obrador y Ebrard se van a pelear? No va a haber tal cosa y se lo ha puesto doble contra sencillo. Obrador tiene una audiencia muy grande en todo el país y el pueblo lo apoya. Tampoco debes afirmar que Peña Nieto va a ganar la presidencia, pues éste no tiene tantos seguidores como Obrador. A ver, que Obrador y Ebrard se van a pelear. Yo no dije eso. Que van a tener un choque, un conflicto. Fíjate que no solo son Obrador y Ebrard, son sus seguidores. Es su gabinete, son la gente que está muy interesada en que llegue éste porque me voy a macizar en un puestazo. No hay que olvidar que Marcelo es parte de un equipo anterior integrado por este Manuel Camacho Solís. Sí, ahí hay una corriente que viene desde el preismo muy importante. Entonces, no es necesariamente que ellos se enfrenten y se peleen, sino que hay un movimiento detrás de cada uno de ellos. Ahora, que no esté seguro que Peña Nieto va a ganar, bueno, es como cuando vamos a los caballos o vemos los partidos de fútbol. ¿Cuál tiene mayores posibilidades de ganar? Y si se analizan todos los elementos que juegan, pues el candidato ahorita seguro y el ganador seguro sería Peña Nieto. Se ve clarísimo, por ejemplo, entre Eruviel Ávila, para esta, Eruviel Ávila y Alejandro Encinas y este otro... Bravo Mena. Bravo Mena, pues es mucho, mucha la ventaja que lleva Eruviel, mucha. Nos estaba contando Checo Padilla, él vive por allá por el Estado de México y dice Checo Padilla, oye, ya le dicen a Eruviel, señor gobernador, y ya anda regalando otros que regalaron... ¿Cómo se llama esta? Barrales, regalaron bicicletas, el día del niño, y el otro, ¿cómo se llama? El que compite con él por el DF. Pues puede ser Martí Batres. Batres, Batres, también. Todos están ahorita desesperados tratando de conseguir el hueso de su vida. Claro, claro, porque de esto va a depender, que para el 12 queden al frente y que queden sentados en el poder, y el poder es el elixir más fuerte que tiene el hombre. Pero yo no creo que se vayan a pelear, porque además en ningún momento lo manejaste. Que puede haber una coalición, sí, que es más fácil que las bases se enfrenten, porque ya lo han hecho, a golpes, sí. Pero ahí es donde se va a ver el verdadero arte de la política. Pero fíjate lo que me está diciendo, ¿cómo se llama? ¿O usted cómo se llama? Este, Primitivo, pues sí, en el nombre lleva la mano. Mira, Primitivo García González dice, ¿de dónde sacas que Obrador y Ebrard se van a pelear? Primitivo, déjame recordarte, mi hermano, cómo murió Colosio y acabó con los problemas. ¿Su muerte? La solución rápida y elegante. Definió las cosas. No sé, se acabó la disputa, se acabó el peligro, la amenaza, la amenaza que estaba ahí al cuello de un presidente, los berrinches, las intrigas y los chismes. Tan, tan.